de la Alcaldía de Manizales, doctor Fabio Hernando Arias Orozco. Un nuevo sueño inicia para Manizales con ruta científica. Contemos en qué consiste este proyecto tan soñador para la ciudad y para los mismos estudiantes. Bueno, en una alianza estratégica con el SENA y la Administración Municipal se ha hecho Tecnoacademia. Es un espacio en el INEM donde vamos a tener la capacidad para 1.600 usos para los jóvenes de los colegios públicos de lunes a jueves. La idea es que estos jóvenes vengan acá de grados octavos y novenos específicamente a aprender a ser los primeros pinitos en investigación científica. Aquí van a ver los jóvenes los primeros pasitos en nanotecnología, robótica, van a profundizar en química, en física, en todas las ciencias básicas. Y eso en última lo que va a generar es desarrollar esas competencias de los jóvenes que seguramente ahí tendremos los futuros científicos de Caldas, del centro occidente y del país y del mundo seguramente. Estamos muy contentos. Aquí hay unas inversiones importantes por el orden de 7.000 millones de pesos. La Administración Municipal ha invertido con todas las infraestructuras y apoyos, 3.000 millones de pesos. El SENA 4.000 y estamos ahora abriendo las puertas para que ya el resto del año lleguen aquí estos 1.600 jóvenes de colegios, como ustedes lo han visto ahora, llegan de colegios muy sensibles de las ciudades, sectores muy vulnerables, como Bosques del Norte, Fía Alegría de la Paz, el barrio El Nevado con Andrés Bello, la Gran Colombia, la Divina Providencia, el Adolfo Hoyos y 15 colegios más que van a seguir llegando durante estos días. De manera que estamos muy contentos. ¿Cómo van los estudiantes con ese interés de las ciencias? ¿Por qué es importante decirle a nuestros jóvenes que la ciencia es una de las puertas para cerrar la brecha, digamos, entre la pobreza? Hoy estamos en Manizales haciendo las pruebas PISA y hay que recordar que las pruebas PISA seguimos ocupando un puesto muy bajo en los países que se están calificando con la OCDE y precisamente las pruebas PISA es como el abredo que es para decir que hoy abrimos Tecnoacademia a los jóvenes de los colegios públicos. Aquí vamos a fortalecer las ciencias básicas y precisamente hoy las pruebas PISA que está presentando el país es con énfasis en ciencias. Recordad que Manizales tiene 56 establecimientos educativos en las pruebas PISA hoy, 2.000 estudiantes de los 13.000 que se presenta son de Manizales. Yo lo he dicho, aquí tenemos como el número 10 de la selección, la selección PISA para el país donde Manizales está colocando el 15% de la muestra. De ahí la importancia de abrir Tecnoacademia para que en las próximas pruebas cada tres años que nosotros nacionales e internacionales como PISA seamos los primeros del país. ¿La Fundación Lúquer vuelve a hacerse esa llave entre lo público y lo privado siempre para dar de ganador a los estudiantes de la educación? La Fundación Lúquer ha sido para nosotros un aliado estratégico. En este proyecto la Fundación entra con nosotros a buscar traer en estos vehículos, los cinco vehículos que se han contratado desde la Fundación Lúquer con recursos de la administración y el apoyo de la Fundación Lúquer. Vamos a traer todos los días aquí a esos 1.600 jóvenes durante la semana con almuerzo incluido para que estén con todas las condiciones. Este es un proyecto que se suma a la jornada complementaria que tiene Manizales, que seguimos avanzando en ella. Vamos con el 32% de los estudiantes en jornada completa y la meta de nosotros ya no es la meta del Gobierno Nacional que el 30% en el cuatro año, sino que tengamos el 50% en este cuatro año de jornada única. Doctor, hablando en región, ¿esta es una de las primeras ciudades del eje cafetero que tiene esta ruta científica? Bueno, seguramente nuestro director del Senado ahora lo dirá. El país tiene tres, cuatro tecnoacademias solamente y esta es la de más capacidad, la de mejor dotación en equipos tecnológicos, científicos y sin duda eso va a posibilitar que el aprendizaje sea mucho más fluido para nuestros estudiantes.